No quiero la sopa, y voy a protestar, aunque por la fuerza la quiero que tome. Abajo la sopa, y va la libertad, papá no la toma, queremos la igualdad. Una vez más, a ver, hey, hey, eso, es como ahí, hey, hey, con los brazos también. Ahí va, ahí va, mira, cuando amamos de audia, vale. Vamos, que viene, atención, como dice. Ahí viene, hey, hey, eso. Vamos, ¿qué? Hey, hey, eso. Vamos, vamos, que viene, aquí, vamos, que viene, ahí, eso. ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa! ¡Sí! ¡Con los brazos y los fríos ni ayer! ¡Hey! ¡Hey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Hey! ¡Hey! Escuchame. Sí. No lloro. Por eso nos vamos a despedir con un tema que se intitula... Lágrimas. ...de alegría. Lágrimas. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así nos vamos! Esto es Barrio Orquesta Hasta la próxima Muchísimas gracias Acercarte, acercando a la cultura para todos Gratis, en cada lugar donde estás Barrio Orquesta, hasta la próxima Muchísimas gracias Nos despedimos Ahí va Muchas gracias por estar Música Señora Brigidita Pegó uno de esos gritos que arrugan la médula A ocho manzanas a la redonda La luz de los edificios se frenían Dante trataba de calmarla La gente en los edificios decía Hasta que por fin se pudo calmar la señora Paquiavelli Y le dijo con su tono siempre práctico Le dijo Viejo Viejo ¿Por qué no lo llevas de vuelta a la terraza? El señor Dante Paquiavelli Agarró al fantasma del pescuezo Y lo revolió para la terraza Pero era inútil Porque el fantasma Sabía atravesar las paredes Y a los dos minutos Lo tenían de vuelta en la habitación Venía Se acostaba Tiraba de la frazada La señora Brigida gritaba Los vecinos se despertaban Dante lo agarraba al pescuezo Gracias.